También hubo sesión de ayuntamiento, fue en Silao, y cansados de... Fíjese, esto se lo habíamos ya comentado. Los policías de Silao, en lugar de recibir el bono proveniente del Subsemón, que es el subsidio para la seguridad municipal del gobierno federal, se los entregan en especie. En lugar de que sea dinero que ellos puedan aplicar a cualquier necesidad que tengan, pues les dan objetos que se compran también en comercios muy sospechosos. Una comisión de 50 policías, hartos días de esta situación, presentó su queja en plena sesión de ayuntamiento. En diciembre del año pasado, 2014, los agentes policíacos recibieron por parte de Subsemón, no por parte de Subsemón, Subsemón aporta el dinero y el municipio decide cómo se entrega. Entonces recibieron por parte del municipio, con el dinero de Subsemón, cemento, varillas y material de construcción. Antes les habían dado tabletas y útiles escolares, algo por el estilo. Los productos del bono son entregados por el municipio en especie, para que beneficiaran a los policías, sin preguntarles qué es lo que realmente necesitan. Esta mañana estos 50 agentes que se dieron cita en el Cabildo, solicitaron que este año el bono proveniente de Subsemón se les entregue en efectivo. Aseguraron que en administraciones pasadas y en otros municipios, sus compañeros lo han recibido de esta manera en tiempo y forma. Sin embargo, los regidores del ayuntamiento informaron que el oficio con la inquietud policíaca ya había sido entregado al secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Francisco Mijangos, y que se contempla su respuesta para el 4 de mayo. José Juan Rodríguez Castañeda, agente policial en dicho municipio, y Nicolás Vera Ramírez, quienes tienen respectivamente 6 y 5 años de antigüedad, hablaron con Zona Franca sobre este tema. Vamos a escuchar a los policías de Silao. De eso no nos conviene, toda vez que propiamente el apoyo dice que es para adquisición, mejora y remodelación de la vivienda. Entonces, si nuestra posibilidad, nuestra necesidad es adquirir una vivienda, ¿cómo la vamos a adquirir con cosas en especie? Sí, es ilógico. Es parte de nosotros o para nosotros, pues sí sería de gran importancia que fueran efectivo para empezar a liquidar adeudos que hay por medio.